Cada Minuto Nunca supe sonreírse más Hoy me pesa el tiempo que perdí Pero a tu lado he aprendido Que se puede ser feliz Por las veces que no fui capaz De largarme y volver a por ti Por aquellas que he soñado Que soy todo para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Si yo me pierdo tú me encontrarás Faro de guía de la seguridad De este barco a la deriva Que sin ti pueden callar En este creo en forma de canción No caben versos que no hablen de ti Te doy las gracias porque eres Mi principio y mi fin Te quiero 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 Esta tierra donde rompe el mar Donde los bosques nunca tienen fin Entre las meigas y la niebla Se oye un eco repetir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te завис Si te quiero Te quiero Amén.